Un hermoso ramo de rosas, rosadas y otras flores recibió Blanca Segovia Sandino Arauz al ser visitada en su casa de habitación. Esta entrevista se realizó en recuerdo de un aniversario más del nacimiento de su padre Augusto C. Sandino, Blanca, a la pregunta de cómo se sentía durante esos días sagrados respondió. Me salgo bastante bien dentro de lo que cabe, porque a mi edad es difícil sentirse bien bien, y por los recuerdos y por el día que se trata hoy de mi papá, pues estos días más bien para mí son impresionantes, me impresionan, porque vienen recuerdos pasados y no crean, no es triste, la vida mía no ha sido muy linda, sin padre, sin madre, y habiendo tenido ellos la oportunidad y la dicha de haberme hecho muy feliz, no pudieron. Entonces más bien me impresionan mucho estos días, pero hay que conformarse con lo que Dios dispone. Regaló también un mensaje al pueblo nicaragüense al conmemorar el nacimiento de Augusto C. Sandino, dejando en claro el amor que le tenía a su patria. No solamente estas fechas son las que me hacen sentir para mi pueblo mucho cariño, porque yo he sabido lo que es estar lejos de su patria uno y recordarla. Por eso es que yo quiero tanto a Nicaragua, porque he sufrido tanto. Yo he estado en un país hermano, muy bueno, muy amigo, y que les agradezco mucho, pero me hacía tanta falta mi pueblito. Así es que no sé ni qué decirte, los sentimientos son tan profundos que no se pueden expresar. Expresó también todo el cariño que le tenía el presidente Daniel Ortega y a la vicepresidente Rosario Murillo, quienes lamentan la partida física de una de las mujeres más representativas en la historia de Nicaragua. Para Daniel y la Chayito, mi cariño con toda su familita, los quiero muchísimo. Mi pueblo, pues ya saben que todo mi corazón, mis sentimientos son para Nicaragua. Un saludo para todos, que Dios nos bendiga. Al finalizar la entrevista, recibió regalos enviados por la pareja presidencial, una muestra de cariño inigualable. Amelia Calderón, TV Noticias. Y me envía también a parte de la compañera. Ya no sé ni qué decirte. Está lindísimo. Y le enseña también las flores. Ay, qué precios. Ay, qué lindas. Ay, qué lindas. Ay, qué lindas tan grande. ¡Gracias!